día miércoles y ya pensando en el fin de semana, pero ya vamos a recibir a nuestros invitados, nuestros primeros invitados del día, nos encanta meternos en el mundo del teatro sobre todo porque Buenos Aires siempre tiene grandes propuestas para todos los públicos, para todo tipo de públicos y son dos súper talentosos que están con nosotros Omar Caliquio y Natalia Cuchufo, hay tantas cosas que te vi, hay tantas obras, bienvenidos, ya estrenaron Soy tu ángel, ya estrenaron en un lugar hermoso que es el método Kairos, bueno, ¿cómo fue el estreno? Casi que se suspende por lluvia, pero la lluvia nos trajo bendiciones, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, qué lindo, y Soy tu ángel es una obra que escribió Germán Krauss, por primera vez escribe Germán Krauss, que lo tenemos como actor y se mandó a escribir esta obra. Sí, sí, ahí junto con Natalia y con Tita Zapata, que es la otra actriz, protagonizan esta historia, es una historia hermosa, él tenía, si es que él tenía mucho pudor porque la gente decía, no, la gente va a pensar que yo ahora, no sé, me empiezo a escribir por, no sé, por fantasía, pero qué va a pensar, le digo la gente, sos un tipo con una trayectoria increíble, un actor maravilloso y es una historia hermosa, es una historia hermosa, muy tierna y la gente creo que sale como vida, ¿no es cierto? Sale muy como vida porque pasa por todos los estados, es, a él lo conmueve un personaje y lo hace como retomar un poco su vida, dónde está, quién es, qué hace, qué hizo, entonces es como lindo, es un poco mística también por momentos, soy tu ángel que habla de esta cosa de tener un ángel, ¿no? Es que no podemos espoilar mucho. No estamos abiertos. Yo tengo un problema. ¿Cómo se nota que no la conocen, Edith, chicos? Porque ella es fan del spoiler. No, él es un profesor de teatro que dejó toda su vida, un día le pasó algo, dejó su vida para instalarse en ese pueblo y da clases ahí en la sociedad de fomento y un día aparece la señorita, le golpea la puerta y le dice que quiere tomar clases de teatro, lo que pasa es que ella se dedica a otra cosa donde no puede ir a la sociedad de fomento porque ya la gente se va a dormir cuando ella termina de trabajar, entonces empieza a cambiarle un poco la vida de este hombre que es como abrir una ventana y que le entrara una alegría, un torbellino, un viento ahí porque él tiene todo calculado y ella empieza a meterse en su vida inocentemente y con esto de las clases de teatro hasta que, bueno, de verdad se le empieza a meter en el corazón, entonces van ocurriendo un montón de cosas que se entera de la vida de este hombre, entonces ahí no sabemos si Natalia es un ser humano o no y solamente van los sábados, los sábados a las 18 horas, un horario que está buenísimo porque, sí, 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 la verdad que, sí, hay gente que quiere ir temprano al teatro, entonces todo el mundo me dijo 18 horas, me dice, ay qué buen horario, y pensando un poco en el egoísmo de ustedes, ¿les da a ustedes actores la posibilidad de ir a ver a colegas también a otros, de hecho el sábado terminé y me fui a hacer otra cosa, que tenía que cantar en un show y me vino bárbaro ese horario, está buenísimo, si no se te empieza como a... No, y no nos alcanza con un solo trabajo, aparte, eso también es cierto, no, sí, fuera de chiste, te da la posibilidad, ni hablar, y en tu caso, amor, vos acá encima tenés este rol de director, sí, me tocó, sí, con Gabriel García, que es el productor general, este, bueno, ya sé bastante que trabajo porque siempre hacemos temporadas en San Rafael, en Mendoza, casualmente este verano pasado, junto con Germán Krauss y Georgina Barbarosa, hicimos una temporada que, bueno, también estuvo la obra esta de gira y termina justo este fin de semana en Ezeiza, y es una experiencia maravillosa que Gabriel García me da la oportunidad y la pasamos muy bien, con Natalia nos conocemos hace mucho y volver a encontrarnos... Ya me dirigió en otro espectáculo y siempre es... Y la pasamos bárbaro. ¿Cuántos espectáculos? ¿Vos llevas la cuenta de todas las obras que hiciste en tu vida? No, claro, porque... Y hace 20 años que llegué de Córdoba y bueno, hice bastante lío. No, pero porque siempre trabajos los dos, la verdad es que yo no sé si es en parte una elección que ustedes hacen, de che, voy por este lado, elijo estos trabajos, o si realmente les ofrecen en general cosas que están buenísimas, porque ambos han hecho, tienen un currículum más que interesante. Sí, en mi caso creo que también, Omar, tratamos de elegir siempre cosas que nos hagan crecer, que sean desafíos, más allá de que sea una necesidad de trabajo. Decir, bueno, ¿esto qué me va a ofrecer a cambio? ¿Qué va a contribuirme artísticamente? Claro. Y por lo menos yo siempre trato de hacer eso, no necesariamente cosas que me afecten económicamente para bien. Que sé yo, cuando fue lo de los monstruos, era una cooperativa, recién el concurso de la Bienal, y nosotros con Mariano decíamos, bueno, está bueno, la obra, dale, hagámosla. Hicieron un obrón, es cooperativa, bueno, no importa, pero está buena, y boom, claro. Y fue una elección buena. De hecho, la vez pasada vino Emiliano Dionísio y un poco lo pinché para saber si en algún momento iba a volver los monstruos, porque es tan buena esa obra. Y que ojalá, que las ganas siempre están, nada, obviamente cada uno tendrá sus compromisos, pero la verdad es una gran obra de teatro. Y hace poco yo te vi en Fan Home, que ya terminó, ¿no? Claro, terminó, terminó el martes pasado. Hay en estos días, también un proyecto espectacular. Hermoso, hermoso. Muy bello. Sí, sí, muy lindo. Diferente a todos. No, está bien, ¿qué ibas a decir? No, digo que uno también trata en la carrera, digo, nosotros ya sabemos cómo es nuestra profesión, entonces trata no solo de a veces elegir, sino yo este año particularmente, que está todo difícil y qué sé yo, digo, es la quinta obra que estreno este año. Mirá. Y la mayoría fueron todas cooperativas, y son proyectos hermosos que no me arrepiento para nada de haber elegido. Bueno, lo que pasa es que el teatro tiene eso, ¿no? También es un poco un espacio de resistencia en este sentido, de que creo un poco más sencillo, con todas las dificultades que tiene, crear un espectáculo, una cooperativa, armarte en un espacio teatral chico, que tal vez hacer una película o hacer una serie o hacer otro formato, ¿no? El teatro te permite eso. Sí, hay distintas posibilidades, digo, uno intenta, ya sabemos cómo es, en otros países del mundo no existe la cooperativa. No. Nosotros tenemos ese don. Yo ahora casualmente, paso el chivo de paso, estoy haciendo en el 25 de mayo una obra que se llama Aquí cantó Gardel, y también estamos a cooperativa. Ah, sí, con Carnail. Y son 30 músicos en escena, con la orquesta de tango de Buenos Aires, con Roberto Carnail y Laura Silva, Alfredo Allende, Anita Rodríguez y Guido Botofiora. Y bueno, nos ofrecieron hacerlo a cooperativa, y estamos felices, la gente sale chocha, pero tener la posibilidad de una orquesta de 30 músicos para cantar tangos... Maravilloso, maravilloso. Que se recuperó acá en la ciudad de Buenos Aires, este teatro. Y la gente va, los vecinos van porque apoyan esa movida y ese teatro. De hecho participan mucho los vecinos en la programación, ¿no? Sí, sí. Y esta obra habla también de eso, bueno, de la última vez que cantó Gardel, que cantó ahí. Que cantó ahí. Y hay algo en el currículum que tienen que les gustaría sacar, que dicen, uy, listo, ¿para qué lo metí? ¿Para qué me metí en esta? Y lo ves... Lo que pasa es que tiene que ver con experiencias de, cuando, por lo menos en mi caso, de recién empezábamos, y uno va y hace, pero hay cosas que yo en el currículum no lo pongo. Pero uno lo ha hecho con la mejor hombre y con la madre. Pero en Mervi nos reímos de eso. Obvio, sí. Qué sé yo, por ejemplo, la de Maradona, un musical de Maradona. ¡Ah! No sé si lo vieron o no. No lo vi, no lo vi. Sí, un musical de que cantó estamos hablando. En el Metropolitan fue. En el Metropolitan. No me acuerdo. Estamos hablando del 2006, creo. Y bueno, nada, recién empezaba a hacer cosas, yo dije, bueno, sí, lo hago, no sé qué. Después en el proceso y en todo fue... ¡Ay, dónde me metí! Pero fue una experiencia que me sumó, pero en términos artísticos no estaba tan bueno. Claro. Por eso yo por los dos no lo pongo, pero igual con cariño lo tengo. Igual ni que alguien le vaya a pedir el currículum, no, con cariño, está bien, ya es nombre. Digo, marca, ambos tienen ya nombres que, digo, son garantía de confianza. Igual hacen cada vez un productor. A veces cuando va... Sí, no hacemos el casting de la cola que va por primera vez. Claro, es el casting más cerrado, pero sí, seguimos. Pero sí, no hay problema, es bueno ir a mostrarse, digamos, es bueno ir a mostrarse también. Porque uno también se chequea a ver cómo me siento yo con esto, me queda bien, me queda cómodo. En general, cuando quedo en las audiciones también hay algo de mí en ese personaje que está como unido. No sé si te pasa a vos, pero es como, che, me sienta bien esto, entonces bueno, algo pasa. Y cuando está medio raro que lo hice mal o lo canté mal o no sé qué, es como que no... Pero a veces uno va a un casting y dice, me acuerdo que me preguntaron, che, ¿cómo te fue? Y no sé cómo me fue, y una amiga, Deborah Keppel, que siempre digo que es una de las personas más seguras del mundo, me dice, ¿cómo te va a ir? ¿Te fue bien? A esta altura no podés estar mal. ¿Le podés servir o podés no servir? O no coincidir con quien el que te toca al lado, ¿me entiendes? Pero hacerlo mal no. Pero hacerlo mal ya... Claro, es que está buena la cultura. Acá en Argentina quizás, no sé si se da tanto, pero la cultura del casting está buena, esta cosa de decir, bueno, a ver, me pruebo para esto, a ver si doy o no doy. Es lindo prepararse, es lindo estudiar, es lindo pensar en el vestuario. Es como una ceremonia que uno hace con ese material también. Es como, a mí me gusta audicionar. Hay gente que se pone muy nerviosa o que no, y que se ofusca y que se trauma. A mí la audición me gusta. Más allá de los nervios que es el piso, obviamente. Obviamente, pero uno llega a un lugar que también no es que vas a hacer la cola de cuatro cuadras porque ya te conocen, pero bueno, ese día es una audición cerrada para un grupo de gente y está bueno. Y nosotros con Omar, bueno, yo empecé con Omar y con Rubén Roberts. Pues yo hacía muchas, o sea, yo en las audiciones grandes iba, también hacía la cola, y no quedaba porque siempre era para bailarinas. O sea, la primera etapa era doble pirueta. Yo hacía media y me caía. Que te toman doble pirueta y después no la ponen la doble pirueta, ¿viste? Pero si nadie está haciendo doble pirueta cuando vas a ver la obra. Entonces, bueno, nada, me frustraba mucho y empecé a hacer cosas en el off. Ah. ¿Viste? Y bueno, la primera cosa así como potente que hice en el off fue Desconcierto de Musicales, con Dirección de Omar Caliquio, que fue maravillosa. O sea, fue maravillosa y eso a mí me ayudó a que venga mucha gente y me conozca. Y después de ahí Valeria Ambrosio me llamó para hacer Rafaela en Calle Corrientes. O sea que muchas veces hay chicos que se frustran y dicen, no, pero no, 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 no quedé o no lo hice. Y bueno, hay que hacer autogestión. Claro. Porque en esa autogestión uno puede tener el lugar que a uno le gustaría y eso puede generar otras cosas. Sí, sí, sí. Y aparte aprovechar que vivimos en una ciudad, hablando ahora puntualmente de Buenos Aires, que tiene un montón de espacios para hacerlo. Y la gente busca el off y le gusta y lo consume. Le gusta. Hay un público ahí que es muy fiel, ¿no? Acá estamos en un barrio que es súper teatral. Todo lo que es Abasto, Almagro. Y uno también se prueba en esas posibilidades. O sea, yo digo, hasta que me tocó cantar una canción por primera vez solista, pasaron años y años y años. Pero yo he hecho mucho off y he hecho mucho under en los boliches gay. Entonces yo en los boliches gay cantaba. Claro. Entonces lo que se dice es que me montaba, me travestía y yo le decía, yo sé que tengo la voz de Alberto Cortés, pero parezco Lolita Torres. Y ahí cantaba tangos. Entonces me divertía, me encanta cantar tangos. Ahora tengo la posibilidad de cantar tangos, pero en ese momento nadie me daba la posibilidad de cantar un solista. Me tocaba un personajito que tocaba una partecita y cantaba y qué sé yo. Pero uno también en el off o con los proyectos propios. Se va fogoneando, se va probando, se va... Es una cosa que avanza mucho uno ahí. Y así como a actores, a lo Darín se les pregunta si sueñan con un Oscar con Hollywood. ¿Ustedes sueñan con Broadway, con estar en una obra, en uno de esos teatros tan maravillosos de Broadway, protagonizar esa cartelera gigante? ¿Se sueña con eso o es una pavada atómica? No, no sueño con eso, la verdad que no. Me gustaría seguir en mi país. Me gustaría sí hacer giras en otros lados, pero en periodos cortos. Pero si me decís que esa es mi meta, no. Ahora tengo una propuesta para ir a Ecuador a hacer Mamma Mía. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, con todo este tema de Ecuador está todo un poco frenado, pero dije, bueno, sería lindo hacerlo. Pero no es que me... ¡Ay, sí, quiero ir a Broadway! No, me gusta mucho mi país y me gustaría como explorar otras cosas, qué sé yo, el cine o más televisión. Eso sí me llama más la atención, que ir a Broadway a protagonizar. Bueno, nos encantó tenerlos, son puro talento, los hemos visto en un montón de oportunidades. A veces son personales, son, digamos, artistas que no son mediáticos, pero son muy, muy talentosos y la verdad que hemos valorado y disfrutado cada vez que los hemos visto. Ahora hay que ir al espacio Kairos, que están haciendo Soy tu Ángel, a las 6 de la tarde, un horario precioso. Divino. Divino, divino, divino. Y bueno, un beso para Germán, que también lo admiramos mucho. Sí, hermoso. Y que hay que ver esta primera obra que escribe. Hermosa. Muy divertida. Muy divertida. No hay que encasillarse, ¿viste? No hay que seguir con todo. Así que los admiramos mucho. Felicitaciones. Gracias por haber venido aquí. A contarnos esta obra que están haciendo ahí en Método Kairos. Gracias.